La registraduría y la misión de observación electoral advirtieron sobre el riesgo de transhumancia de votantes en muchos municipios del Valle. La transhumancia electoral va en aumento. La transhumancia electoral es sencillamente gente que va a inscribirse a un municipio en donde no reside. La registraduría del Valle del Cauca reportó que a la fecha en el departamento, la cantidad de cédulas inscritas superan a un 20% a los inscritos en el año 2011. Ante esto, el delegado de la registraduría del Valle asegura que la transhumancia es un delito y se tomarán las medidas respectivas. El Consejo Nacional Electoral, quien determinará en su debido momento si excluye estas cédulas, si se configura la transhumancia, excluir las cédulas de los municipios donde se han inscrito. Algunos de los municipios con mayor porcentaje en el Valle son La preocupación crece pues aún faltan seis meses para las elecciones y los porcentajes de cédulas inscritas siguen en aumento. Otro de los temas que preocupa por estos días es la propaganda electoral, que es muy visible en la ciudad. En espacio público la publicidad puede empezar tres meses antes de las elecciones y de las elecciones que van a ser en octubre y en medios de comunicación 60 días antes de las elecciones. Toda la publicidad que se ponga en espacios públicos, en vehículos, en vallas, en lugares públicos, debe contar con la autorización del alcalde. Alejandro Sánchez asegura que aunque la publicidad política es muy fuerte en redes sociales, no hay leyes que regulen este tipo de publicidad. En redes sociales e internet en general no hay regulación clara sobre qué debe ocurrir, qué tanta publicidad puede haber o qué periodicidad debe tener. En el caso de redes sociales se estima que es un producto que consume uno de manera privada y que por lo tanto no es necesariamente publicidad. Las sanciones que se le aplican a quienes realicen propaganda política auxilia entre los 11 y 106 millones de pesos. Gracias.